Muy satisfecho por la reunión que hemos tenido con el Consulador General de la República, junto a nuestro alcalde Jaime Gonzalo. Satisfecho porque el alcalde le ha podido plantear la necesidad para San Vicente de que se apruebe el plano intercultural, el cual ya fue conocido por el CONE hace más de tres meses y donde en esta ocasión lo más importante y lo que se recalcó es lo fundamental de la toma de razón para el progreso de San Vicente, para viabilizar no solamente el bypass de la carretera de la fruta, sino por sobre todo para incluir muchos territorios al plano intercomunal para satisfacer la gran demanda de vivienda y el desarrollo urbano de la República. Satisfecho porque el Contralor, un hombre conocedor, que ha estado en San Vicente en múltiples ocasiones, no solo comprometió su apoyo para acelerar este proceso, sino más importante porque entendió y compartió la inquietud que le expresamos. También yo refuerzo las palabras del Senador Lleguer en primer lugar agradecerle que haya gestionado esta visita con el Contralor Nacional, Romero Mendoza, y es una persona muy afable y entendedora de la situación, se comprometió a ayudarnos a agilizar el trámite de toma de razón en la Contraloría para que finalmente el MOC, la unidad de construcciones, pueda hacer la ingeniería de detalle del bypass y apurar este gran proyecto anhelado por nuestra comuna. Y también recalcar que necesitamos el plano de la Comunidad Oriente y Comunidad para varios aspectos, uno de ellos la necesidad de vivienda. Tenemos más de 2.000 personas que están aspirando a nuevas viviendas en San Vicente y esto sería el mecanismo, la herramienta que nos va a permitir proyectar trazos, planos para construir sus casas de San Vicente. Así que contento de esto, satisfecho y esperando que esto tenga una pronta solución. Víctor, me acompañó Víctor, el arquitecto, que reforzó estos contenidos profesionalmente para exponerlo en el contralorio. Importante reunión, importantísima reunión que tenía yo. Muchas gracias por habernos pedido, muchas gracias por habernos pedido acá a Juan Pablo. Siempre es importante, en el momento, en estos proyectos tan importantes, estar acá y hacer la gestión para que los proyectos, al fin y al cabo, se transformen en un desarrollo para la Comunidad de San Vicente. Por eso es importantísimo estar acá, en el actual directorio.